Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, vamos a ver en esta oportunidad como crear una base de datos los objetos que están implicados en ellos, como se crea una base de datos en modo gráfico y en modo script y donde se almacenan los objetos de base de datos los tipos de archivos que se creen, todos esos conceptos vamos a repasarlos acá Bien, en primer lugar vamos a conectarnos al motor de base de datos conectamos y luego de unos pocos segundos entonces tenemos nuestra interfaz gráfica como ya te dije, esta ventanita vamos a utilizarla muy poco Bien, vamos a revisar acá lo que es el explorador de objetos Aquí tenemos un apartado que nos dice base de datos Bien, yo puedo expandirlo y ver las bases de datos que tiene el sistema base de datos del sistema Ve que el símbolo de la base de datos es como especie de un barrilito que es diferente a el de las carpetas Luego allí dentro del símbolo de base de datos están lo que son las tablas, vistas, sinónimos, programación, el service broker, almacenamiento y seguridad Bien, entonces para crear una nueva base de datos nos vamos al nodo principal de este árbol le damos clic botón derecho y le colocamos nueva base de datos nos va a salir a continuación Cibernauta una pantalla que nos va a decir él nos va a pedir el nombre de la base de datos y el propietario Además de si vamos a indizar el texto y todo eso Aquí tenemos varias opciones también que son opciones tipo propiedades que podemos activar o desactivar dependiendo de nuestras necesidades Y acá el grupo de archivos Muchas de esas vienen por defecto Entonces vamos a crearnos la primera base de datos que vamos a llamarla BD-Prueba Ve que se nota que en esta oportunidad se crea En el nombre lógico En el nombre lógico, acá abajo se crea el nombre de BD-Prueba y también se crea el BD-Prueba-Log El primer archivo es el archivo de base de datos normal ¿Verdad? El archivo de datos Mientras que el otro archivo es el archivo de log o archivo de transacciones Aquí me dice que el tamaño inicial generalmente en la versión developer es de 3 MB y el del log es de 1 MB y aquí me dice en 1 MB crecimiento sin límite y luego me dice en un 10% crecimiento sin límite luego me dice donde esta ubicado ok me dice donde le puedo colocar un nombre de archivo físico en este momento vamos a colocarle un nombre lógico ok vamos a dejarle un nombre lógico y vamos a darle aceptar bien luego que tenemos aquí podemos revisar si tenemos la base de datos creado y aquí la tenemos ahora BD-Prueba ve que a diferencia de base de datos del sistema ¿Verdad? acá me sale automáticamente no solamente él no comienza aquí con tablas sino con diagramas de base de datos un nuevo objeto que él añade cuando la base de datos es creada por nosotros mismos ¿Ve? y ve que no la coloca dentro de una carpeta sino la coloca acá mismo externa ¿Verdad? muy bien esta es una forma de crear la base de datos la otra forma de crearla es por medio de un script vamos a utilizar entonces un script o una consulta vamos a abrir la ventana de consulta o de query clic aquí en nueva consulta aquí tenemos entonces la ventanita para crear nuestra consulta ¿Verdad? entonces para ello lo que vamos a hacer es ingresar el comando de create database database vamos a hacer create database 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 recuérdate cibernauta que el lenguaje SQL es un lenguaje que es universal ok y en la mayoría de los gestores de base de datos cambian solo algunos detalles algunas características por eso es que tenemos que ver que es lo que cambia entre una base de datos como puede ser el MySQL o en este caso el SQL Server cursos que vamos a ver posteriores como el curso de Oracle y el curso de PostgreSQL que lo vamos a ver junto con php y MySQL muy bien aquí tenemos entonces el comando create database lo que viene a continuación es el nombre de la base de datos aquí podemos llamarlo vd y en vez de llamarlo prueba podemos llamarlo vd queries así ok es una base de datos de prueba que vamos también a eliminar y aquí no hay el punto y coma que por lo general uno coloca en los lenguajes de programación o en la otra base de datos convencionales le damos ejecutar directamente y el va a crear el objeto de base de datos ejecutar y aquí me dice que la consulta fue ejecutada correctamente ahora si ve Nauta te puedes dar cuenta de que aquí no se ve en el explorador de objetos pero aquí podemos darle click en actualizar y podemos refrescar ok ve que aquí no funciona el f5 ok como te había dicho que funcionaba en algunas de las características de ver ok aquí no funciona el f5 aquí lo que podemos hacer aquí lo que podemos hacer es hacerle click aquí en actualizar aquí tenemos entonces a vdqueries verdad que ha creado los mismos objetos que nos creó al crear vd prueba entonces tenemos dos formas de crear la base de datos primero primero por la interfaz gráfica del microsoft sql server management studio y la otra por medio de una consulta bien cibernauta entonces te estarás preguntando verdad cuantos objetos de todos estos que ves aquí componen la base de datos y donde están almacenados ok en este momento tenemos dos bases de datos que hemos creado nosotros en este ejercicio ok tenemos cuatro por acá y por acá en instantánea base de datos no tenemos nada tenemos en general seis bases de datos bien vamos a hacer lo siguiente cibernauta vamos a irnos aquí a inicio vamos a buscar en todos los programas por accesorios y vamos a utilizar el explorador de windows bien entonces aquí tenemos el explorador de windows verdad entonces aquí si nos vamos a archivos de programa podemos ir navegando entre estas carpetas que tenemos acá archivos de programa luego nos vamos a ir a microsoft sql server que lo tenemos luego de entre todas estas carpetas que ves aquí vamos a ubicar ms sql punto uno doble clic luego nos ingresamos en ms sql y esta es la ruta cibernauta esta es la ruta ok ya después aquí están todos los datos que se necesitan ahora ahora donde se almacenan las bases de datos en data entonces se completa toda esta ruta que ves aquí verdad archivos de programas microsoft sql server ms sql punto uno ms sql y data bien entonces como te puedes dar cuenta aquí tenemos abdqueries y abdqueries log tenemos abdprueba y abdprueba log ok vamos a hacer que esta vista sea en detalles ok para ver algo allí sibernauta aquí muy bien bien entonces aquí en la vista detalles vamos a ver algunas características por ejemplo sibernauta ve acá cuando eh creamos vdprueba verdad se crea lo que se llama un archivo de tipo primary data file este archivo termina su extensión es extensión punto mdf ok que me indica que es un archivo de datos y en el icono tu lo puedes ver verdad en el icono lo puedes ver que el archivito que tiene como el barrilito y tiene como una como una como un grid como una cuadricula verdad son los archivos de datos aquí tenemos el master el dist dml verdad tenemos aquí el model que ya lo habíamos visto el msdb data el mssql system resource y el tempdb y también tenemos los archivos de log que son los archivos de eh transacciones verdad archivos de transacciones de texto de transacciones no ahí donde se van a almacenar verdad los datos de las transacciones que se hacen en las bases de datos aquí tenemos este archivo termina con mdf con extensión mdf este archivo termina con extensión ldf log data file ok entonces cada archivo de base de datos tiene su archivo de log como puedes ver aquí necesariamente cibernauta no tiene que ser el mismo tamaño por ejemplo acá te das cuenta que cuando creamos prueba le colocamos un tamaño por defecto de 3 megabytes y el archivo de log tenía un megabyte cuando lo hicimos por el script que fue el queries teníamos entonces un archivo de 2.240 kilobytes y ve que acá el archivo de log es la mitad de el archivo normal que es en vez de 1024 560 quería mostrarte cibernauta esta información donde es que él graba los archivos ok y el juego de archivos que él almacena ve que cada uno de los objetos ok van incluido dentro de él no ya de todas maneras en próximos videos cuando vayamos a ver la parte de cómo crear las tablas ok vamos a ir viendo y examinando cómo va cambiando este directorio o esta carpeta bien como un repaso cibernauta entonces puedo indicarte que se pueden crear las bases de datos desde el microsoft SQL Server Management Studio directamente haciendo clic en el explorador de objetos o haciendo clic en consulta y creando una instrucción una instrucción DDL entonces cibernauta seguiremos avanzando en nuestro curso de SQL Server esperando que tengan quedado claro estos conceptos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video